Muy buenas tardes, hoy estamos muy contentos y muy felices aquí en Escena TV con una pareja de muy preciosa jóvenes que han decidido servir a nuestro Señor Jesucristo a través del canto, a través también de sus experiencias. Y bueno, él es Peter y ella es Lili y se conocen en el mundo cristiano, en el ambiente cristiano como la pareja del amor, eso suena bien bonito. ¿Y cómo nació la idea de la pareja del amor? ¿Por qué? Bueno, la pareja del amor nació a través de una crisis que tuvimos Lili y yo en nuestro matrimonio, tenemos 17 años y medio de casados, pero a los dos años de matrimonio yo me involucré con otra mujer y este matrimonio se acabó, apagué los sueños, apagué las ilusiones que había en el corazón de ella y los sueños que teníamos ambos y entonces todo estaba acabado. De ahí pasamos por un proceso de restauración y entonces cuando Lili y yo sentimos un llamado para poder bendecir a las familias y a los matrimonios, pues fue en ese momento donde la gente por ahí alguien dijo, ah, ellos son la pareja del amor. Y bueno, se nos quedó ese nombre, así que así es como nos han llamado. Eso suena muy bonito, pero además de bonito es inspirador para muchas parejas porque hoy en el mundo, por ejemplo, yo recientemente leí que el 50 por ciento de las parejas en Estados Unidos se han divorciado. Y qué bueno que ustedes pudieron llegar a Jesucristo en el tiempo de crisis y cuando todo estaba perdido, el que él es el restaurador por excelencia, les dio vida. Y también, bueno, tengo entendido que ustedes tienen un libro muy bonito que además como que abre el apetito, porque el libro habla de recetas y el libro se llama La receta del Amor. Claro que sí. Denos alguna idea, como qué podemos tener de recetas para alimentar ese amor. Claro que sí. Bueno, pues realmente son 11 pasos de cómo aprender a comunicarnos en nuestra pareja, ¿verdad? Cómo poder tener esa pasión y todo lo que necesitamos en nuestro matrimonio en 11 pasos y sobre todo basado en la comunicación. Es algo básico que necesitamos aprender los matrimonios y también va a ayudar a restaurar el matrimonio definitivamente, porque esas recetas nos ayudaron a Pírez y a mí a restaurar nuestro matrimonio después de esta crisis que Pírez comentó. Así que yo se los recomiendo, va a ser de mucha bendición, ya sea que estés pasando por una crisis o no, va a ser de mucha bendición. La comunicación es muy importante. La receta del amor suena bonito, suena bien. Me figura así como en la mañana una receta es despertarse y verse a los ojos y decirle a tu pareja qué guapa estás, qué bien te ves, te quiero mucho, me gusta estar a tu lado. Qué padre. Entonces, le recomendamos que lean el libro La receta del amor, pero también además de escribir y ser inspirados por Dios para escribir este libro, también ustedes canten cantan, no sé si componen, pero cantan. Entonces, algunas de estas grabaciones son de ustedes o en su mayoría de ustedes. Todas, wow, todos los cantos. Bueno, yo me impresioné porque encontré a través de internet todas las letras e incluso algunas pistas para que la gente las pueda cantar y eso me pareció fabuloso. Tú puedes bajar la música y oírla todo el día. Eso me pareció increíble y los quiero felicitar. Ellos tienen, por ejemplo, la primera grabación se llama Peter and Lily y lo hicieron en el 2002. Y después, cuéntenme de los otros, por favor, incluyendo su DVD. Claro que sí, en el 2002 fue, a finales del 2002 fue que lanzamos nuestra primera producción, se llama Peter and Lily, que es nuestro nombre. Después hicimos el mismo disco, versión en inglés, en el año 2004, Forever I Need You. Después, en el 2005 lanzamos una historia de amor que va totalmente enfocado hacia la pareja, ¿verdad? El primer ministerio que estableció el Señor en esta tierra, que es el hombre y la mujer, ¿verdad? El matrimonio. Y entonces estamos hablando acerca de letras de amor en ese disco. 2007, Romance Divino. En el 2009, bueno, hicimos una recopilación de los hits, de las mejores canciones en video, así que sacamos 14 videoclips, ¿verdad? En el 2009. En el 2011 sacamos Amor Eterno, que es un disco que nos encanta, un disco muy alegre, muy bonito. Está basado en Isaías 62.5, donde dice, así como el mancebo se goza con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dice, entonces, dice, por eso te he amado con amor eterno, por eso te sigo con fidelidad. Entonces, el Señor nos ama con un amor eterno y estas letras son de amor hacia nuestro Padre, donde le expresamos cuánto le amamos, son letras y canciones románticas hacia Dios, ¿verdad? Y en el 2014, bueno, hicimos un giro algo regional, mexicano, que se llama Caminaré Contigo, y es un disco muy hermoso que es el más reciente. Bueno, yo sí oí algunas de las canciones y me encantaron, ¿no? Sobre todo eso, porque se ven muy bien de cabo hoy, se ven padrísimos, ¿no? Así como que inspiran mucho hasta decir, bueno, un día me voy a vestir igual con mi esposa, así, porque inspiran mucha ternura, mucho cariño, mucho amor, eso es lo que inspiran ustedes. Y bueno, ese amor tan bonito que Dios les ha dado, obviamente tiene un fruto, ¿no? Y tenemos a Jordano y tenemos también a Kiara, y Jordano y Kiara son sus hijos y los vamos a invitar para que nos den un saludito, que ellos se presenten, que ellos nos digan otra vez su edad, que nos digan en qué año van en la escuela. Vamos a comenzar primero con las damas, ¿está bien, Jordano? Kiara, a ver, dinos tu nombre completo, cuántos años tienes, en qué año vas, dinos algo, por favor, y si te gusta cantar también. Soy Kiara, tengo siete años y cuando sea grande voy a ser bailarina, princesa, estoy aprendiendo a tocar la guitarra, el piano, tengo clases de voz y ballet, que Dios les bendiga. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué bonita! Y a ver tú, Jordano, dinos algo, por favor. Me llamo Jordano, tengo diez años. ¿En qué año vas? En cuarto. En cuarto año, sí. ¿Y te gusta cantar? Sí. ¿Tocar? Sí. ¿Y si sabes? Sí. Dile, ¿qué tocas, mi amor? ¿Qué tocas? Toco el piano, la guitarra y voy a aprender a tocar el violín cuando esté más grande. ¡Qué padre! Y así quieran ser entonces cantantes como sus papis. Sí. También, qué bonito, qué bonito. Pues, este, de verdad que al verlos nos inspiran. Este, para nuestros amigos ahí, que normalmente es un auditorio joven y también no muy joven, este, díganos algo, estas parejas que tienen problemas, los que no conocen a Dios, los que no están cerca de Dios y aún para los que caminan en Dios, pero que de vez en cuando o de vez en diario tienen problemas, ¿qué les pueden decir? Denles un consejo, por favor. Bueno, yo quiero decirle a las personas que no conocen a Dios, yo creo que es algo esencial para, bueno, para Pérez y yo que encontramos a Dios en nuestra vida y que fue el que nos ayudó realmente a poder tener ese perdón, ¿verdad? El perdón, el poder unirnos otra vez y saber que hay una fuerza extra que te ayuda a perdonar y a olvidar. Busca de Dios, busca de Dios, la sabiduría de Dios, el temor de Dios y yo sé que las cosas van a mejorar en tu matrimonio, así que igualmente a todas las mujeres las bendigo. Yo sé que pasan por crisis, por estos maridos que Dios nos ha dado, que quisiéramos que nos los cambiaran, ¿verdad? Por dentro, no por otro, pero no te desanimes, ora por tu esposo. Muchas veces quisiéramos cambiar a nuestro marido en tantas áreas, pero yo creo que queremos enfocarnos en nosotras para poder cambiar algo nosotras primeramente y entonces que Dios haga lo demás en tu esposito. Así que disfruta tu matrimonio, no es fácil, pero es algo muy precioso, así que hay que disfrutar el camino que Dios deja que tengas con tu esposo. Ámalo, disfrútalo y échenle ganas. No tire la toalla, por favor. Bueno, tenemos un problema de comunicación tremendo. Para empezar, los hombres y las mujeres somos tan diferentes. Las mujeres hablan de 13 mil a 16 mil palabras al día. Los hombres, esto está comprobado científicamente, la neurociencia ha hecho exámenes y los hombres nada más de 3 mil a 5 mil palabras al día. Entonces, ya para empezar, tenemos un problema, ¿verdad? Una diferencia. Entonces, tenemos que aprender a comunicarnos. ¿Cómo aprender a comunicarse? Bueno, para empezar, la comunicación es una avenida de dos sentidos, ¿verdad? Es de ida y de vuelta, ¿correcto? Entonces, hay que aprender a hablar, pero también hay que aprender a escuchar. Y una de las mejores maneras para empezar a aprender a comunicarnos bien y a escuchar bien, primero hay que escuchar al Señor, ¿verdad? Hay que escuchar su voz, escuchar, entender su palabra, leerla, atesorarla en el corazón. Y entonces, si aprendemos a escuchar a Dios, yo creo que se nos va a hacer mucho más fácil entender a nuestro cónyuge, ¿verdad? Así que les invitamos a que aprendamos todos a conectarnos con Dios, aprender a comunicarnos con Él para que podamos comunicarnos los unos con los otros. Bueno, el programa se llama A Escena TV y yo quisiera preguntarles, ya nos han dicho que hubo problemas en la familia, en el matrimonio. Pero, ¿cuál fue el momento y cómo lo podrías describir? ¿Cuál es la clave, la fórmula para estar en escena con Jesús? ¿Cómo que le podrías decir a la gente que no conoce a Cristo? Que nunca en su vida Jesús ha estado en su escena, han estado los dos juntos y han tenido un encuentro. ¿Qué nos podrías decir? Claro que sí. Quiero decirles que al filo del divorcio ya no había solución entre nosotros. Eso era lo que pensábamos, ¿verdad? Pero Lili empezó a hacer algo, empezó a orar, empezó a aclamar a Dios, empezó a pedirle, Señor, yo creo que Tú puedes restaurar nuestro matrimonio. Creo, Señor, que nos puedes dar las herramientas para salir adelante. Y mira, aunque yo no quería saber nada de Dios ni de ella, empecé a sentir algo en el corazón de repente. Yo sé que ahora lo entiendo que era la obra del Espíritu Santo trabajando en mi vida. Empecé a darme cuenta que no podía soñar si ella no estaba a mi lado. Que no tenía sentido tener éxito financiero ni en la empresa donde trabajaba, ni escalar posiciones en mi trabajo si ella no estaba conmigo. Yo sé que era Dios en ese momento hablándome. Y sabes que tuve un encuentro con Jesucristo, llegué a estar en escena con Él cara a cara. Y entonces quiero decirte que en ese momento vine y reconocí mi pecado, reconocí que me había equivocado y le pedí perdón a Lili. Y entonces le abrí mi corazón y sabes una cosa, ahí estando en escena con el Señor fue donde realmente se renovó y se restauró nuestro matrimonio. Ay, qué bonito. Eso suena muy bien. Y para todos nuestros amigos que han escuchado este testimonio, los invitamos. Nunca es tarde para estar en escena con Jesús. Abran su corazón y díganle a Jesús lo mismo que la fórmula tan sencilla. Señor, te necesito. Señor, yo sé que he fallado. Yo sé que estoy fuera de tu gracia, pero necesito tu perdón, Señor. Ayúdame, quiero ser tu hijo. Y el milagro más maravilloso de una forma tan sencilla va a suceder. Cristo va a estar en su corazón y va a traer esperanza y vida. ¿Por qué no les pido de favor? A mí me gusta mucho una canción que he estado escuchando. No les voy a pedir esa canción. La canción es Espíritu Santo, ven. Ah, esa canción, ah, esa canción me encantó. La oí y estuve viajando una hora de ida y de regreso y la regresaba y la regresaba porque se siente una unción muy padre. Pero una de las canciones preferidas que a ustedes les guste, algo que nos canten un pedacito y así despedimos el programa. Vamos a cantarles ese Yo vivo enamorado, ¿no? Yo vivo enamorado, enamorado, enamorado de tu corazón, enamorado de ti, mi Dios. Yo vivo enamorado, enamorado, enamorado de tu gran pasión, enamorado, enamorado, vivo yo. Qué padre, qué padre. Bueno, y si usted ya tiene una familia como ellas, como ellos, así bien bonita, lo quiero felicitar. Pero si su familia no está completa, si su familia está quebrada, no está unida, ya sabe la solución. Vaya y busque a Jesús. Esté en escena con Jesús y su vida va a cambiar. Estamos aquí reportando Jessica y Benjamín Romero para el programa Escena TV en México. Nosotros estamos en la ciudad de Fort Worth, en esta iglesia que se llama Templo a Ebenezer. Y agradecemos mucho a los pastores, a la pastora Rosa, Rosa Valderas, que nos da esta oportunidad. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Mucho, mucho éxito. Y cuando ustedes gusten ir al programa Escena TV en México, las puertas están abiertas. Tienen también su casa en la iglesia Punto de Encuentro México. Dios los bendiga. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.